Y que pasa cholar y bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Atlético Y vamos a continuar, estamos en el mercado de invierno y vamos a hacer cosas, vamos a hacer ventas, vamos a hacer fichajes en principio En este mercado tenemos a Filipe Luis, 34 millones con una oferta ya del Estambul, va a salir, va a salir Filipe Luis Vamos a buscar un recambio, vale, ahora vamos a negociar con varios jugadores Después tenemos a Savic, que podría llegar a salir a River, pero esa oferta tiene que aumentar bastante, a ver a donde podemos llevarla Y por último tenemos a Correa, con una oferta de 36 millones que también va a salir Así que bueno, pues tenemos ahí esas 3 operaciones, además veis que estoy renovando contratos a los jugadores que acaban y nada Vamos a empezar con las negociaciones, no hay que esperar mucho más Tenemos aquí a varios jugadores, he metido jugadores que quedan libres Bueno, jugadores que quedan libres, no, jugadores que están libres, jugadores que son Rigen que están libres ahora mismo Vaya, que por ejemplo el Hadari, tenemos a Pepe, tenemos a Terry, tenemos a Jolevas y tenemos a Gomis Además de Van Jinkle, que ya lo vimos en su momento Y sigue libre, sigue libre y estoy pensando incluso en ficharlo para venderlo, no sé Es que, no sé, se podría ver, se podría llegar a ver Bien, ¿qué opciones tenemos para el lateral izquierdo? Vale, tenemos estas 3 de aquí Son las 3 opciones que hay Álava, Alexandro y Gaia Los 3 tienen ahora mismo más media que Felipe Luis Así que bueno, vamos a ir negociando El mejor, pues evidentemente Álava El peor Diría que Alexandro, aunque Gaia tiene un poco menos de media, pero tiene 4 años menos Entonces diría que el mejor es Álava Sinceramente, ¿vale? Diría que el mejor es Álava Y también diría que el peor es Alexandro, sin ninguna duda Ahora bien 79 millones Álava Es la cláusula Por menos de la cláusula es casi imposible Por menos de la cláusula es casi imposible llevarse a Álava No sé, vamos a probar, Tachi ¿Le interesa a Tachi? 0% Vale Pues... Es que... Es una brutalidad, tío 79 millones es una brutalidad, tío No podemos pagar eso, ¿vale? Tenemos 44 Por Felipe vamos a recibir otro 74 Por presupuesto no es Vale, iríamos muy justos, pero yo creo que sí que llegaríamos Pero la cosa es que me parece una cantidad muy, muy alta Vamos a dejarlo de momento así, ¿vale? De momento lo vamos a dejar así Y ahora vamos a negociar el contrato aquí con Álava Al que le voy a tener que poner una cláusula ridícula para que acepte Vale, pues nada, cláusula ridícula para Álava Y negociación ahí con el Liverpool A ver... A ver qué se podría hacer Podemos negociar con hasta 5 jugadores Así que vamos a ir viéndolo todo un poco Con Alexandro pasa lo mismo 38% si pago el máximo sin cláusula Sin contar la cláusula Pagando la cláusula, evidentemente es un 100% Pero son 59 millones En este caso son menos, ¿eh? En este caso es bastante menos Que con Álava Pero igualmente vamos a intentar Eh... Negociar por menos de la cláusula Y por último vamos a por Gallag Por último vamos a por Gallag Misma situación Pero cláusula más baja todavía La cláusula más baja de todos Y está en 46 millones, claro Hablamos de 46 millones Hablamos de que... Eh... Lo máximo que puedo pagar por Alexandro Sin contar la cláusula son 40 y pico Y con Álava más lo mismo Lo máximo que puedo pagar sin tener en cuenta la cláusula son 40 y pico Entonces quizá Con Gallagos sí que habría que tirar de cláusula Y no sería una locura De hecho incluso le podríamos poner aquí esta opción de reventa Para llegar a un 49% Que... Yo creo que podría llegar a aceptar Probemos con... Probemos con Gallag Sin cláusula primero Si quiero pagar la cláusula La puedo pagar en cualquier momento Así que de momento vamos a probar con eso ¿Qué jugadores tengo? Porque creo que tengo 4 No, tengo 3 Por los mensajes que me estaba poniendo Pensaba que tenía 4 Vale, pues podemos negociar con un par de jugadores más Hemos visto que Correa va a salir No he buscado sustituto para Correa Sinceramente vamos a esperar a ver hasta donde llega esa oferta Y sinceramente ¿Qué podríamos fichar más? Porque en principio más jugadores Savage podría salir El sustituto podría ser Pepe Podría ser Pepe, por ejemplo Perfectamente Pepe Vamos a intentar fichar a Pepe ¿Por qué no? Vale, no puedo meterle más de 2 años y medio 90% Subo cláusula 80 y... Venga, 84 Lo vamos a dejar en 84 Y nos quedaría para negociar con un jugador más Que podría ser Jolevas, ¿vale? Si bien Alexandro, por ejemplo Que tiene ya 29 años Pues igual Jolevas Lateral así con progresión Pues podría estar bien Así que vamos a ir a por él Y vamos a hacer lo mismo Vamos a subirle aquí la cláusula Todo lo que podamos A ver Si es que ya decía yo Ya decía yo que Aquí falta uno Me está hablando de que estoy negociando con 5 Pero aquí aparecen 4 Estoy negociando con alguien del filial Y no lo sé Hola, jugadores del filial No sé, no sé, no sé Es que mis jugadores no deberían de contar en esto No sé, no me deja de negociar con más de 4 Pero no sé qué pase No sé qué pasa Vamos a avanzar, ¿vale? Vamos a avanzar a ver qué van contestando Y ojalá acepte uno de ellos, tío O Alexandro, o Álava, o allá Y nos ahorramos para dar una cláusula que En todo caso es alta La cláusula de Álava es alta La cláusula de... Joder, se rompe lo de Correa, ¿en serio, tío? No sé, no sé en qué porcentaje lo dejé, pero Bueno, no lo sé Pedro León se va cedido Pedro León se va cedido Y lo de Correa se rompe No sé ahora mismo en qué porcentaje lo dejé, pero ¿Tanto como para romperse? Pues parece que sí Pues parece que sí Y aquí que me vamos a marcar a Pedro León, ¿no? Pedro León que, claro, aparece en el primer equipo Pero no está El primer equipo está cedido hasta junio Vale, pues nada Pues vamos a seguir avanzando Tenemos partido contra el Leganés, ¿eh? Tenemos partido contra el Leganés Pero me da igual lo del Leganés Me importan ahora mismo los traspasos Me importan los traspasos Me importa saber Qué contestan los equipos El City muestra interés en Salah Novedades con Savic Y partido contra el Leganés Vale, no hay novedades todavía con los traspasos, ¿eh? Eh... Salah, bueno, que van a pagar la cláusula Es mentira, después no la pagan Después nadie va a pagar la cláusula Y Savic 22.700, tío Eso tiene que subir muchísimo, ¿eh? River, eso tiene que subir Pero vamos 73 73 Y estaría sobre los 26 millones todavía Tendría que subir un poco más Y aquí tenemos partido contra el Leganés Oye, pues habrá que preparar al equipo para este partido ¿Cómo vamos de partidos? Vale, semana limpia después, así que Vamos con lo mejor que tengamos En este momento Puede entrar Tomás Con Milinkovic-Savic, supongo Como medio centro Ahí un poco más adelantado Tomás, lo vamos a poner En medio centro defensivo Y vamos a poner a Savic A ver si No sé, a ver si lo ven de jugar Y quieren pagar más Y por último Podríamos poner a Salah Uff Es que quitar a Royce Quitar a Royce Ya sabemos que es un problema Vamos a dejar a Royce Vale, aunque no esté en la mejor condición Pero como hay tiempo de descanso ahora No debería haber problemas Para los siguientes partidos Vamos contra el Leganés Y ganamos 0-3 El Madrid 1-3 El Barça 0-4 Seguimos manteniendo ahí las distancias Oye, en este momento He hecho de ventaja con el Barça Tío, vamos camino del triplete Vamos camino del triplete ¿Vale? No hay que adelantar nada Pero estamos en el camino En el camino estamos Día de negociaciones En principio ahora ya tendremos algo Arias líder 3 No sube espíritu Así que me da igual Y hay novedades Con bastantes A ver Novedades con Alexandro Y con Gallá Novedades con Alexandro Con Gallá Con Pepe también Novedades para renovaciones De varios jugadores Rotas con Álava Rotas con Álava Realmente de traspaso Solo de Álava El resto son de Renovaciones Que no entiendo Porque han rechazado Tantas renovaciones La verdad Me sorprende Me sorprende bastante Vale, pues yo creo que Pasando de Álava Yo creo que pasando de Álava Porque Álava va a estar complicado Quizá lo intentemos otra vez ¿Vale? Quizá lo intentemos otra vez Pero No sé Es que es Es complicado Me parece Me parece complicado Vamos a Vamos a ver Vamos a ver Vamos a negociar Vamos a negociar A ver si podemos bajar Las cantidades Oye Alexandro Bajarlo 83 Por 2 millones No me lo voy a jugar Sinceramente Por 2 millones Es que no me lo voy a jugar Aquí Bajar eso El 274 No Subir cláusulas Pues tampoco te creas No Alexandro ¿Es esto o nada? Y sinceramente No me parece demasiado caro Tiene 35 de valor Podría llegar por 42 Tiene ahora mismo 2 puntos más de medio Que Felipe Felipe creo que ha cumplido Ya 36 Puede ser 35 Cumplido 35 Felipe Tiene 6 años menos Alexandro Que acaba de cumplir 29 Bueno No está mal Y después vamos a ver A ver si se puede tocar algo 84 No me lo voy a jugar La opción de reventa Bueno la opción de reventa Si voy a quitarla La opción de reventa La voy a quitar entera Ya veis que se quedan un 98 Se quedan un porcentaje perfecto La opción de reventa Era sobre todo Para la cantidad inicial Una vez que llega A esa cantidad Ya después Tiene más margen Para negociar Vale No le voy a tocar Tampoco sueldo Ni cláusula Porque No me termina de convencer Pero si le voy a quitar La opción de reventa Es un 98% Tiene que aceptar Sí o sí Y por último Tenemos a Pepe Al que evidentemente No le vamos a tocar La cuota de traspaso Porque no hay Viene gratis Pero si le podemos Tocar el sueldo 93 88 88 Bajamos un poquito Sueldo Subimos un poquito De cláusula Y Pepe Que bueno Que está Está por ahí listo Para venir Y ahora bien Vamos con Olevas A ver Podría venir Olevas Sí Es que Mendy Tampoco ha tenido Una gran progresión Sí Venga Vamos a ir A por Olevas Bueno Bueno Lo que le podemos Aquí tocar De sueldo ¿No? Le podemos tocar Aquí bastante El sueldo A Olevas Vale Solo puedo negociar Con 4 jugadores A la vez O ahora puedo negociar Con 5 No Claro Ahora aparecen 5 Aquí Vale Sí Ahora aparecen 5 Aquí Bueno Pues ahí está Olevas Negociada Por cierto También me gustaría Fichar a El Hadari Que está libre Ya que no tenemos Un tercer portero No vendría nada mal Y aquí vamos a Renovar otra vez Contratos Porque veo que No sé Han rechazado No me preguntéis Por qué 90% Griezmann De 9 millones A 14 Que casi nada Lucas ¿Qué pasa? Lucas ¿Tú también rechazas? 3 años 82 Venga pues No me la voy a jugar El 82 Tío Me la debería de jugar Para bajarle un poco El sueldo Pero no Venga No vamos a tocarlo Tío Saúl Mira Saúl lo ha aceptado Saúl lo ha aceptado 71 Bajarle eso Subirle la cláusula Acepta Vale pues Vamos a subirle la cláusula La cláusula es importante Tío Porque a la hora de venderlo A los jugadores Si tiene cláusula Por mucho que tenga 31 De valor Por ejemplo Por ejemplo Rodri Si tiene 25 de cláusula Me van a mandar ofertas Por menos de 25 Así que vamos a Subir las cláusulas Tío Que es importante Es muy importante Sobre todo a la hora de vender Con Rodri por ejemplo Ahora mismo me da igual Porque es un jugador Que no va a salir Tres jugadores Que sí que van a salir Y que es un problema Más jugadores Para renovar Mendy Mendy ha rechazado Tío También la renovación 82% Sin tocarle nada Pues no te voy a tocar nada Mollejo ¿Qué pasa? Mollejo aceptado Vale Mollejo aceptado Vamos a ver Vamos a ver Tres años No me acepta Bajarle el sueldo 80 Subirle cláusula Vale Subirle cláusula Vamos a subirla Esto Bueno Esto es que hay que hacerlo Y tampoco puedo hacerlo Fuera de cámaras Porque es que Hay que estar avanzando En el calendario Para hacer todas estas renovaciones ¿No? Por eso es algo Que siempre En el mercado de invierno Pues Hay como mucha renovación Pero es que no No puedo hacer otra cosa ¿Este qué pasa? ¿Qué ha rechazado? Está rechazado Y como está cedido No puedo volver a intentarlo Cosa que no entiendo Si está cedido el jugador Directamente el jugador Te pide la ampliación De contrato ¿Vale? Pero una vez te rechaza Ya no puedes volver a intentarlo Es un poco Raro Podríamos decir Tachi Tachi no tiene mucha intención De renovar Pero bueno Vamos a bajarle la cláusula Y Ahora en la siguiente negociación Se la intentaremos subir otra vez Vale Hemos visto ahí bastantes cositas Vamos a avanzar Son tres días de negociaciones Así que El día 7 De nuevo Pararemos Y veremos cosas Veremos Qué pasa Bueno Incluso paran el 6 Porque hemos recibido ofertas antes Vale Paran el 6 Por esto de Savage Pero para las otras Debería parar el 7 Savage Ha subido River Era 25 y medio Y creo que es la última oportunidad Ya de subir esto Y no lo vamos a jugar Un 75% 28 millones Y por 28 millones Vendería a Savage Jugador que ya ha bajado de media Ya ha bajado de media Y está ahora mismo Con 29 años El sustituto de Savage Es Pepe Ahora mismo Sí Ahora mismo Sí Vale Igual después Podemos mirar otro Pero Ahora mismo El sustituto Sería Pepe Oferta por Salah Novedades con Todos los jugadores Me encanta Tío Novedades con todos Tío Ninguno ha rechazado Como debe ser Porque dejo porcentajes altos Casi siempre Lo de Salah Evidentemente Lo vamos a rechazar Y aquí vamos a ver cositas Griezmann 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 Bajarle el sueldo Imposible Subirle la cláusula Bastante probable Lucas Sueldo 79 No me la juego Y aquí vamos a subir La cláusula Hasta 91 Saul Ojo con las renovaciones Las renovaciones Creo que las voy a dejar Para el final de Para el final de este mercado Porque es que si no Es que se nos comen El presupuesto salarial entero Es que mirad lo que suben Mirad lo que suben Tío Es una locura 81 Mira Me la voy a jugar a un 81 Me la voy a jugar Rodri Me la tenía que haber jugado Antes con Griezmann También al 82 Y me la juego ahora Porque es que estoy viendo Que si no Es que no nos llega 82 Hay que jugársela Hay que jugársela Todo lo que podamos 82 Algunos de estos Va a rechazar Algunos de estos Que estoy poniendo 82 Va a rechazar Seguro Pero Es que si no Es muy complicado Es que si no Que no nos llega Que no nos llega El presupuesto Básicamente Porque si Vamos a sacar a Felipe Por ejemplo Que Felipe Que cobra Felipe Felipe cobra 6 millones Bueno Son 6 millones Que va a dejar Felipe Pero claro Son 7900 Que va a cobrar Alexandro O son 5 y medio Que va a cobrar Gaia Entonces Si viene Gaia Va a ser medio millón De ganancias Si viene Alexandro Va a haber pérdidas En ese sentido Entonces es Es complicado Es complicado Con Alexandro No hemos tocado nada Con Gaia Creo que había subido Un poco la cláusula 82 Aquí De que baje El presupuesto Este 74 Bajará el sueldo 84 Subir esto No va a tocar más A Gaia No voy a tocar más A Gaia Y yo creo que va a venir Gaia O no Es que no sé No sé tío Alexandro O Gaia Incluso podríamos Hacer una cosa Podría dejar esto abierto Y en el siguiente episodio Bueno Me decís en comentarios Me decís en comentarios Si preferís a Gaia O preferís a Alexandro Yo me quedaría con Gaia Porque cobra menos Cuesta menos Y es más joven Que tiene un punto menos de media Si tiene un punto menos de media Pero Yo creo que Gaia Ya puede tener una buena progresión Y puede subir Y Alexandro Ya con 29 años Puede bajar en cualquier momento Esto es así ¿Vale? Esto es así Vale Sigamos negociando Pepe Bajarle el sueldo 86 Me está llamando 86 Pepe Me está llamando Tío Me está llamando Hay que intentarlo Olebas 93 Ya ves 93 85 Vamos a intentar bajar un poco más A Olebas Y ahora Que tenemos una oportunidad De negociar Vamos a intentar fichar A el Hadari ¿Vale? Como tercer portero Vale Dos años y medio de contrato Me parece bien Y bajarle el sueldo Uf 87 Venga 87 Le subo un poquillo la cláusula Perfecto Vale Sigamos 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 Tío Madre mía Que mercado Tío Que mercado aquí Con mil renovaciones El fichaje del lateral izquierdo Que es una Parte importante De este mercado También sin duda Y la llegada De un cuarto central Que yo creo que va a ser Pepe Yo creo que el cuarto central Va a ser Pepe Novedades por Savic Yo es que creo que el cuarto central Tiene que ser Pepe Tiene que ser Pepe Porque es que si no Es que sobre todo Por tema de presupuesto salarial Yo creo que no nos va a llegar ¿Vale? Y Pepe Bueno pues Le vamos a dar Le daremos sus partidos Tío Tiene 75 de media No es aquí malísimo ¿Vale? Tiene 75 de media Oye Algo es algo ¿No? No sé Hay que verlo Tío Hay que verlo Felipe sigue por ahí Correa ha recibido ahora una oferta Vamos a ver si a la tercera Conseguimos vender a Correa 80% Venga 80% A ver si cuela Y con Savic Cerramos el traspaso En 27.800 Vale Savic tiene que salir Podríamos echar un ojo rápidamente ¿Vale? Vamos a echar un ojo ahora rápidamente A ver A ver si hay algo A ver si hay algo ¿Vale? Que pueda venir Y si no pues nada Vamos a buscar ¿Qué vamos a buscar? Defensa central ¿Vale? Joven Joven Hablamos de 23 24 años máximo Vamos a poner 24 por ejemplo De máximo Y valoración general Importante Vamos a poner Que tenga 79 ¿Vale? 79 A 81 ¿Vale? Aparecen 40 jugadores De los cuales La mitad no son centrales Ya os aviso Vamos a ordenar esto por posición ¿Vale? Para ver Directamente a los centrales Y vamos a ver Tenemos a Unai Núñez Tenemos a Querer A ver Vamos a mirar por Por la probabilidad de fichar A ver si aparece alguno así Este es lateral ¿Eh? Ya nos hemos ido a los laterales Tío Sí No hay ningún central Con más de una barrita Tío Para venir Pues eso no es algo que me guste La verdad No es algo que me guste Pero para nada ¿Quién podría venir? ¿Quién podría venir? ¿Quién podría venir? Pues no lo sé ¿Esto está ordenado por valoración? Sí Está ordenado por valoración Podríamos mirar valor Valor de mercado Tenemos aquí Mira 13 millones Uhorral 80 de media 23 años Jugando en el Rangers Luis Felipe Jugando en el Bursa Sport El brasileño Eboa Eboa Camerones Jugando en el Gingham Bueno Tenemos a Martínez Argentino Jugando en defensa y justicia Mira pues este jugador Yo creo que podría encajar Como fichaje Del Atlético de Madrid Yo creo que podría encajar Como jugador del Atlético de Madrid Viene de la Liga Argentina Problema que no tiene cláusula El problema No tiene cláusula Y tampoco tiene interés en venir Vale pues pasando Pasando completamente Por valor Pues bueno Tenemos aquí a Martínez De River ¿Qué ganas tienes tú de venir? Vale Tiene cláusula de 23 millones Que no es mucho más De lo que íbamos a pagar Vale 23 millones Teniendo en cuenta a Kasavich Lo vendemos por 27 Bueno pues No estaría saliendo ni tan mal Y ahora el tema de El tema de De que no quiere venir Vaya El tema de que no quiere venir Básicamente Estoy negociando con 5 jugadores No me jodas tío He estado perdiendo tiempo aquí Para nada Vale Vamos a meter a este jugador en lista Porque bueno Metiéndole primas y tal Yo creo que sí que podría venir Lucas Martínez IV No creo que era Este jugador lo hemos visto En la Superliga definitiva Con el Leganet Lo vimos en su momento Lo vamos a meter en lista Vale Porque me parece un jugador Que bueno Puede ser interesante Vale No puedo negociar ahora mismo con él Así que hay que esperar Vale Vamos a avanzar en el tiempo Sí Vamos a avanzar Avanzar en el tiempo Se llama eso tío Bueno Vamos a avanzar En el tiempo Sí Tony Moyasú 66 durante la sesión Vamos a llegar al día 10 Y el día 10 Vamos a ver cosas Novedades Rotas con Mendy Vale Rota la renovación de Mendy Aplazada las negociaciones Con Vallejo No me jodas tío No me jodas tío Pues a ese no lo vamos a poder renovar No tiene pinta Madre mía Nos van a Nos van a dejar Tiesos Con las renovaciones estas Nos van a dejar Pero tiesísimos tío Vale Mira Tachi le hemos conseguido bajar Y parece que lo vamos a poder intentar otra vez Con Mendy Pues hay que probar otra vez tío Mendy 61 Venga Solano Solano Venga A ver que podemos hacer 0% Vale Solano ya está Ya está a tope Ya Solano no se puede hacer nada Carlos Muñoz No puede hacer nada tampoco Eh Rodri Que podemos hacer contigo Rodri No podemos hacer nada Pues nada Eh Vale Después Saúl Saúl yo creo que tampoco vamos a poder hacer nada más No Saúl no podemos hacer nada más Tony Moya no podemos negociarlo No te salgas tío Me he salido sin querer Madre mía Que mes de renovaciones De traspasos De todo Es una locura Este mes de enero Eh Griezmann Vale Griezmann se puede tocar algo Cláusula Básicamente la cláusula No puedo bajarle el sueldo Mollejo Mollejo ahora me ha pedido tiempo Pues nada Pues ten el tiempo que quieras Tienes opción de compra tío A ver si te compra el levante y te vas Y ahora vamos a entrar aquí Porque tenemos a El Hadari Que ha aceptado en principio Bajarle el sueldo Si bajarle el sueldo Es probable Vale Muy probable de hecho Pepe yo diría que ya No Pepe ya no se puede tocar más Hijo levas Quizá una última renovación Si Bueno Un último ajuste En el traspaso Vale pues Eh Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Y yo creo que con esto Bueno no No lo vamos a dejar Voy a seguir un poco más Porque es que este mes es una locura Intentaré hacer Los fichajes justos y necesarios Aunque ya veis que he fichado Tres jugadores libres O que voy a intentar fichar Tres jugadores libres Y quizá eso no es lo mejor Cavani ha elegido Mejor jugador del mundo Entiendo que el PSG Ha ganado la Champions No lo sé No recuerdo Mejor entrenador Pochettino Hombre En la vida real Eso ahora mismo encaja Y tenemos aquí a Cavani Fijic y Hazard ¿Qué pasa? ¿Que el Ajax se ha hecho una temporada Como la vida real o qué? Porque si no No entiendo la inclusión De Fijic ahí Sorprendente la verdad Muy sorprendente A ver Tenemos novedades Pero no sé con quién ¿Con quién hay novedades? No sé con quién hay novedades No sé No sé No tengo ni idea No tengo ni idea Voy a avanzar Porque no tengo ni idea Ha habido novedades con alguien Porque me salía ahí eso rojo Pero he pasado rápido Y la verdad es que No he visto quién era Día de negociaciones Día 12 de enero Vamos a ver Rota la negociación con Correa Tío Que es un 80% Porque se rompe todo el rato Con Correa Tío Nadie quiere pagar por Correa Tío Que lo estoy dejando todo el rato En un 80% O en un 80 y pico Tío Para que estés rechazando Increíble tío Hemos recibido 3 ofertas Buenas por Correa He querido mejorarlas un poco tío Y todos han rechazado Con porcentajes altos Me parece increíble Me parece increíble tío A ver Día de negociaciones Día 13 Venga Sí Día de negociaciones Vamos a ver Más cosas Más novedades Rotas con Lucas Hernández Aceptadas las del Hadar Y Jolivas Que creo que ya estarían cerrados Y poco más Poco más A ver El Hadar Yo creo que el Hadar Quizá una vez más 86 por aquí Vamos a intentar subir un poco La cláusula mejor Voy a intentar subir un poco La cláusula Y Jolivas Yo diría que ya no puedo Negociarlo más Efectivamente Y hemos llegado a un punto En el que tendríamos que fichar A Pepe Tendríamos que fichar a Jolivas Y habría que fichar Un lateral Alexandro O Gaya También ficharemos al Hadar Y en el siguiente episodio Cuando cerremos ese traspaso Y nada más Bueno, Lucas ha rechazado Lucas ha rechazado Cuando lo teníamos ya casi cerrado La verdad Son ganas de molestar Son ganas de molestar Eh, pues mira Te voy a dejar en un 75 Bajándote el sueldo A ver si cuela A ver si cuela Por pesado Tachi Yo diría que está ya cerrado Efectivamente Tachi está cerrado Mendy Y sí que hay que negociarlo más 82 A ver si bajamos el sueldo Solano Solano está cerrado Carlos Muñoz no hay nada Rodri está cerrado Lo hemos visto antes Saúl también Eh ¿Quién queda? Griezmann Vale, Griezmann cerrado ya también Va a cobrar bastante más 5 millones más Pero es que claro Son 5 de Griezmann 4 del otro 3 del otro Eh Otro 5 de otro Y al final Se nos va a ir el presupuesto salarial Solo en renovaciones Así que primero haremos los fichajes Y después con las renovaciones Habrá que ir con cuidado Habrá que ir con cuidado Viendo Qué es lo que podemos renovar realmente En este equipo Vamos a dejar este episodio por aquí ¿Vale? Quiero leeros un comentario Para saber si me decís Eh De fichar a Alexandro O fichar a Gallá Y Nada más Eh Alexandro o Gallá El central Pues en principio Será Lucas Martínez IV Y el tema Y el tema Jugadores libres El tema Pepe Jolebas Y el Hadari Yo creo que van a venir Aunque no vayamos muy sobrados El presupuesto salarial Así que nada Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Si os sabéis que es así Puedes dejar un like Y nos vemos la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!